El partido entre Clavito y las formativas de Mele, categoría 2002. Ahí nomás, no te votes. No le hagas nada, no le hagas nada. Toca la pelota, lo primero que te dije, oye. No le hagas nada, no le hagas nada. No le hagas nada, no le hagas nada. No le hagas nada. No le hagas nada. Sí, ven, 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 ven. No le hagas nada. No le hagas nada. No le hagas nada. Silando, Kelvin. Llega, por Kelvin. Ahí te queda parado, Kelvin. Bien puesta, pero... Bueno, aquí aguanta siempre.